Gracias señor presidente. En el mismo sentido del senador Castañeda, los hechos del pasado viernes que fueron nefastos para la ciudad y para la gente de Buenaventura, buena y pacífica en esencia, se originaron por la orden dada al ESMAD para abrir la vía de la carretera Simón Bolívar, lo que exacerbó los ánimos de los bonaverenses y fue la ciudadanía quien se sublevó en lo que consideraban un atropello con las consecuencias fatales para la ciudad. La ira colectiva es contra el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también contra la primera autoridad local del puerto, el alcalde señor Eliezer Arboleda, ante el desgobierno en ambas escalas, el nivel nacional y el local y la rampante corrupción. Esto tiene un antecedente que ya denuncié en esta plenaria en días pasados, relacionada con los hechos de corrupción en el puerto sobre irregularidades del alcalde y que rechaza a la comunidad porteña. El gobierno nacional envió una comisión sin capacidad de negociación, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el ministro Gilberto Murillo, con el objeto de conjurar el paro. Pero no existió un informe detallado de los avances en los compromisos cumplidos y solo se limitaron a condicionar las negociaciones al levantamiento del cierre de los lugares donde se impedía la locomoción como el Puente del Piñal y la Delfina, acto considerado como soberbio de parte de quienes actuaron como mediadores. Señor Presidente Santos, los anuncios de invertir 400 millones de dólares en conectividad y competitividad, medio ambiente, cultura, producción sostenible, servicios públicos y desarrollo urbano entre hostos gestionados ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar estos proyectos en el puerto no aguantan más esta bomba social. Haga presencia y actúe. Gracias, señor Presidente.